Música Retrato música en directo Grafito y papel agotándose en mi aliento Ni extrovertido ni modesto Primo, mi corazón esto sale de adentro Primo, tu competición Algo fácil, vivo enterrando el tiempo Que me queda por estar aquí Cuanto más menos ganas Cuanto menos más Le cuento a la almohada Que cojones se que haré mañana Aparentemente sanas pero nada de buenas Las cosas que te pasan Por la fama Las cosas que me guardo y que dan nada Todo está quemado Solo queda la y fin sana Mi comida y mi familia, mis problemas Saca pasear a tu condena Un amor pa' todos esos que duermen Acurrucan sus penas Deja mi soul que quede libre Libre, libre Hasta que encuentre amor del bueno No importa de qué calibre Deja mi soul que quede libre Libre, libre Hasta que encuentre amor del bueno No importa de qué calibre Dame crema de la crema pa' aprender Déjame volver aunque ya no sea como antes La vida cuesta abajo y sin volante Cuidando mi pincel pa' no perder de vista el arte Búscame donde siempre Descifrando la verdad pa' desmentir a los que mienten Tanta cabeza rota de repente Siempre con la conciencia por delante Yo solo pido mi segundo Porque el primero nunca tiene tiempo pa' pensar su rumbo La obligación no vive aquí en mi mundo Anclado el fondo en esta mierda y no me hundo Los políticos mis cerdos La polilla no investiga si el dinero es un acuerdo Sácame del agujero Pero no busques mi silencio a cambio de tu monedero Deja mi soul que quede libre Libre, libre Hasta que encuentre amor del bueno No importa de qué calibre Deja mi soul que quede libre Libre, libre Hasta que encuentre amor del bueno No importa de qué calibre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No importa de qué Ch tracked La memoria Wijo ¿Qué Vivo